Hoy les hablaré del, Balaur Bondog, nombre que significa, Dragon Balaur Robusto, es la única especie conocida del género extinto Balaur de dinosaurio terópodo avialano, que vivió a finales del periodo cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años durante el Maastrichtians en lo que hoy es Europa. Hace 70 millones de años, el nivel del mar era más alto, Balaur vivió en la isla de Jatek que era una parte del archipiélago europeo, a la isla de Jatek también se conoce como la isla de los dinosaurios en manos. Los huesos de Balaur eran más cortos y más pesados que los de los demás paraves basales. Si bien los pies de la mayoría de los primeros paraves llevaban una sola garra falciforme en el segundo dedo del pie que se levantaba para que no tocara el suelo, Balaur tenía dos grandes garras en forma de oz retráctiles en el primer y segundo dedo de cada pie. También posee un gran número de autapomorfías adicionales, incluyendo un tercer dedo en la mano reducido y, presumiblemente, no funcional. Es similar en tamaño a Velociraptor, los elementos óseos recuperados de Balaur sugieren que su longitud total era de alrededor de 1,8 a 2,1 metros. Balaur había revolucionado un primer dedo del pie funcional utilizado para soportar su peso, que llevaba una pinza grande que podría haber estado hiperextendida. Tenía los pies y piernas cortas y robustas, y las zonas de unión de músculos grandes en la pelvis que indican que se ha adaptado para la fuerza en lugar de la velocidad. Los primeros huesos que se descubrieron de Balaur von Dock son seis elementos de las extremidades delanteras. Los especímenes FGGVR 1580-1585 fueron descubiertos en 1997 en Rumanía por Dan Grigorescu, pero la morfología del brazo era tan inusual que los científicos no podían identificarlo correctamente, confundiéndolos con los restos de un oviraptorosauriano. Un esqueleto parcial fue descubierto en septiembre de 2009 en Rumanía, el cual se le dio el número de campo preliminar de SVGASK aún más tarde recibió el número de inventario holotipo EMVP-313. El descubrimiento fue realizado por el geólogo y paleontólogo Matías Bremir del Museo Sociedad Transilvana de Cluj-Napoca. Primero se lo clasificó como el pariente más cercano de Velociraptor, luego que estaba estrechamente cercano a dromeosauridos como Deinonichus y Adasaurus. O que Balaur se separó de Dromeosauridae antes que el ancestro común de Deinonichus y Velociraptor. En 2013 se encontró que Balaur no era un dromeosaurido, sino un avialano basal, más estrechamente relacionado con las aves modernas que con los geolornitiformes, pero más basal que los omnivoropterigiformes. En estudio publicado en 2014 se encontró que Balaur era hermano del grupo Pigostilia. Un análisis independiente usando una versión ampliada del conjunto de datos original, en el que supuestamente se encontró que Balaur era un dromeosaurido, llegó a una conclusión similar en 2014. En 2015, los investigadores Andrea Kau, Tom Brugam, y Darren Naish publicaron un estudio que trató aclarar específicamente si los terópodos eran parientes cercanos de Balaur, o no. Aunque en su análisis no se descarta por completo la posibilidad de que Balaur Bondoc sea un dromeosaurido, concluyeron que con este resultado era menos probable que Balaur fuese una vialonopigostilia basada en varias características importantes de ave. Muchos de los rasgos únicos presuntos serían, de hecho, han sido normales para un miembro de la vialare.